150 dólares para pago de alquiler durante un periodo máximo de 12 meses y 500 dólares por una sola vez para registrar las escrituras de las viviendas que recibirán a futuro es lo que el gobierno autónomo descentralizado de Puerto Viejo entregará a un total de 57 familias como incentivo económico para concretar la desocupación de las zonas de riesgo en las colinas de Puerto Viejo específicamente de la parroquia San Pablo y la posterior reubicación de estas personas en reasentamientos humanos el procedente dice el procurador síndico existe la disponibilidad dice la directora financiera en las condiciones arquitectónicas y urbanas en donde va a cambiar para habitar realmente que les va a cambiar la vida de una manera muy positiva donde el municipio otorgará un valor de 150 dólares mensuales que deberán ser invertidos en arriendo integrantes de varias de las familias que recibirán este incentivo económico estuvieron presentes durante la sesión de corporación en la cual se aprobó esta medida a ellos les preocupa que no les alcance el monto asignado para el pago de alquiler porque ahorita no piden 150 en arriendo piden 200 y piden dos meses adelantados nosotros si queremos salir nosotros queremos un bien pero nosotros queremos ya cuando las casas estén porque así como ella lo dice a veces es difícil buscar arriendo y uno cambiando las cosas de un lugar a otro hasta se pueden dañar las casas las cosas es de indicar que el concejal Alexander Moreira propuso que se incluya en este grupo a otras cuatro familias del sector de las colinas de Andrés de Vera pero esto sería analizado en la próxima sesión de corporación a fin de levantar el informe técnico correspondiente ya se dio la disposición para que se le resuelva el problema a estas cuatro familias que están en zona de riesgo en la ciudad de La Libertad 2 entre tanto la concesal Avella Lucas explicó que a partir de ahora varios departamentos municipales trabajarán en conjunto para concretar la desocupación de las zonas de riesgo y el acompañamiento a las familias pero el municipio va a hacer esto basado en la ley primeramente y segundo porque como ser humano nos corresponde precautelar la vida para garantizar que las casas que serán desocupadas no vuelvan a ser habitadas se dispuso su demolición inmediata además los predios serán reforestados ahora se va a arbolizar se va a sembrar para que nadie más tenga acceso a eso que las casas que serán desocupadas no vuelvan a ser más楽a y bueno eso es todo intentando que las casas que se desocupadas no vuelvan a ser más tranquilo